¿Qué es la expectativa de la Copa Santa Fe? Pero no nos dejamos llevar por eso, sino que venimos preparando el partido con tranquilidad y bueno, una final. Por ahí los resultados que se vienen dando nos ayudan, pero lo principal es estar tranquilos en esta fase final. Andrés, ¿cómo se trabaja un partido donde están ganando? ¿Les habló mucho Leo para que no entre la relajación? Sí, sí, nos está guiando muy bien el cuerpo técnico, nos mantiene con esa tranquilidad, con esa calma para llegar no nerviosos, no ansiosos. Pero bueno, esas cosas están, pero no nos tienen que sobrellevar. Mantener la calma es lo más importante. ¿Qué preocupa el Atlético de Rafaela? Ya jugaron un partido, ya los conocés, ya los viste. Ah, ellos son gente con experiencia, gente que tiene mucha trayectoria, pero nosotros estamos bien, estamos con confianza, sabemos que podemos llevar el partido adelante. Pero, nada, eso. Llamó la atención que en la ida no se notó esto de la experiencia, era un equipo joven el de ustedes, de mucho menos promedio de edad, y el de Rafaela con más, y no se notó algo que en una final puede pesar. Y nosotros tratamos de contrarrestar esa experiencia, metiendo la intensidad contra la presión, que bueno, salió muy bien en el partido de ida y esperemos que salga bien en el partido de vuelta. Ahora ellos están avisados, ese es el tema, de cómo juegan ustedes. Bueno, pero nosotros también sabemos cómo juegan ellos, entonces, de esta manera poder contrarrestarla. Andrés, ¿qué tienen que repetir de la primera final para poder quedarse con esta Copa? Lo más importante creo que es la presión y la intensidad en el partido. ¿Qué transpiraste más, en la práctica o en la nota? Nada, en las dos, hace un calor bárbaro. Hace calor. Bueno, en la práctica te dimos jugar como siempre por derecha, pero te tocó hacer un gol. ¿Está bueno eso en la previa del partido, que uno le toca hacer un gol en la práctica? Sí, suma confianza, para mí o para cualquiera. Hicimos varios goles, Diego también, los dos delanteros, así que bueno, eso ayuda un poco. ¿Qué es lo mejor que tiene Leo Fernández en la conducción? ¿Cuál es el mensaje que les baja? La verdad que, como dije antes, un buen guía nos está hablando muy bien y nos lleva muy bien a la hora del partido. ¿En cuánto vale esto para que te vean el técnico de primera? Porque, por lo visto, no considera tanto a los más jóvenes, son poquitos los que tienen chance. ¿Creen que sirve esto? Sí, obvio que sirve. Esto nos muestra tanto para el club como para las afueras, pero, bueno, lo importante es que no pueda haber el técnico de primera para ver si podemos subir en algún momento. ¿Hablan dentro del grupo de lo que puede ser el marco de esta final del día viernes? Porque en la reserva no le está tocando jugar como preliminar de la primera. Sí, pero eso no importa. Nosotros nos enfocamos en los partidos, juguemos donde juguemos y lo importante es mantener esta racha ganadora. ¿Va a ser el partido más importante en tu corta carrera hasta que juegue el viernes? Seguro que va a ser el partido más importante. Es una final que no se va a volver a repetir, así que tenemos que dejar todo este viernes. Gracias. 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 Gracias.